Maú, maú ya, maú ya, maú ya, maú ya, mami maú ya, maú ya, maú ya, maú ya. Aquí tú chame la hua tuya, vamos, yeah, que no, maú, ese nene ni más bonitito, ese nene ni más bonitito. Dice esa leona, loco que tú eres un punto, dice esa leona que yo le puse la coma, dice esa leona que quiere que me la coma, dice esa leona, dice esa leona, dice esa leona, loco que tú eres un punto, dice esa leona que yo le puse la coma, dice esa leona que quiere que me la coma, dice esa leona, dice esa leona. A ti lo que te duele es que yo tenga tu leona, que yo tenga tu leona, a ti lo que te duele es que yo tenga tu leona, que yo tenga tu leona. Oye que tú eres el punto, yo soy la goma, tú eres el punto, yo soy la goma, tú eres el punto, yo soy la goma. Oye que a ti lo que te duele, que a ti lo que te duele, que yo tenga tu leona, 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 Después del sistema, que no te engañes más, que si tú la conoces, si tú la calculas, ¿sabes qué? Ya conmigo está enganchado, tómula. César Leona, loco que tú eres un punto, y César Leona que yo le puse la coma, y César Leona que quiere que me la coma, y César Leona, y César Leona. César Leona, loco que tú eres un punto, César Leona que yo le puse la coma, César Leona que quiere que me la coma, César Leona, César Leona. César Leona que yo tenga a tu 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 Leona. Yo tengo a tu leona, yo tengo a tu leona, yo tengo a tu leona O sea, que tú eres el puto, yo soy la goma Y ahora hay un comentario por ahí, ¿qué? Sale una fanática, me, ¿qué tal parece que le gustó? Tú se me crees, la tuba que yo le di Es un sec que está pa' aquí, una que está pa' allá Acá está, pum, pa' falta te lo metí Leona, leona, le puse la goma, a mí me gusta hacerlo así Yeah, 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 ese skin no huele, mi me hicimos nada bien mentir Oye que ya tú me conoces a mí, oye que ya tú sabes quién soy yo Tú me conoces, y ahora con gopería pa' quien se va Esto no es pa' ti, esto pa' cualquiera, todo mundo Hay que todo escoger la serie, todo mundo Que se mete en mi camino, le metemos a la tija Que yo tengo a tu leona, que yo tengo a tu leona, que yo tengo a tu leona Que yo tengo a tu leona, que yo tengo a tu leona, yo tengo a tu leona Yo tengo tu leona. Uuuh, yo tengo tu leona. Que a ti lo que te duele. Uuuh, yo tengo tu leona. Uuuh, yo tengo tu leona. Uuuh, yo tengo tu leona. Oye que estoy de ese punto. Yo soy la goma. Oye, oye que estoy de ese punto. Viste punto que yo soy la goma. Yeh. Para caminarlo por la zona, bo. Oye, estas in plan del globo. Uf, y donde esta mi gato. Oye, cuide lucha. Bienvenido. Habla de Chiqui, saluda de Ronaldo. Mi chamaco. Saludense. Saludense. Mi chamaco. Saludense por San Leopoldo. Por la zona, bo. Oye. Oye. No estoy pa' nada. No estoy por sobo. Pa' mucha chida. El extremo y el yeo. Abidroso en el pido. Uy, la gandio. Luis Anogón. San Leopoldo en vida. La gandesa, la gandesa. Necesito por San Leopoldo. Gracias.